¡Suscríbete al canal! Es como una pista, no sabemos si la próxima temporada en la que quizás lleguen cochecitos explosivos o quizás Call of Duty Black Ops Cold War, es así como se llamará, en fin, eso y mucho más os lo voy a explicar ahora y hacedme caso que os va a molar porque son muchas noticias importantes tanto que ni siquiera voy a dar mi opinión, no hay tiempo. Como os digo, son montones de noticias así que tampoco nos vamos a parar mucho en cada una de ellas, pero empezando con la primera, recientemente Eurogamer confirmó que Call of Duty 2020 ya tiene nombre oficial y se va a llamar Call of Duty Black Ops Cold War, es decir, Guerra Fría. Parece que Treyarch va a volver a darle caña a la franquicia como era de esperar y muchos están empezando a pensar que la historia del Bunker 11 y las bombas nucleares, atómicas, diría que atómicas por lo del mensaje del teaser que os mostraré ahora, pero de todos modos, nucleares, parece que es un poco lo mismo. El caso es que creen que eso, lo que encontramos ahí, puede dar lugar de alguna forma a los eventos de Black Ops Cold War y veréis que hay varias pistas y varios datos que le hacen cobrar bastante sentido. Luego, el outlet de noticias VGC dijo que Call of Duty Warzone, o sea, en plan, está como bastante seguro de que Warzone revelará Black Ops Cold War, otro detalle ahí. Como os comenté hace unos días, Taylor Kurosaki de Infinity War ya nos confirmó que Warzone estará ligado a los próximos títulos de la franquicia de alguna manera. Dijo exactamente, Warzone será la línea directa que conecte con todas las distintas sub-franquicias de Call of Duty, lo que significa todas las sub-franquicias de Call of Duty, es decir, los codes que hace Treyarch, los que hace Infinity War, independientemente, pues aparentemente será lo que lo una todo. Lo cual prácticamente nos diría que sí, que será lo que revela el próximo Call of Duty de alguna forma. Luego, recientemente en la app de Call of Duty se vio el mensaje que veis de fondo en pantalla, esto fue hace unos días, pero para resumiros todo lo importante que ha pasado recientemente. En ese mensaje nos dijo, ojos solo, confidencial, para el armisticio senior, bueno, para los operadores senior del armisticio. Sujeto a alerta táctica y, bueno, mira, resumiendo, básicamente nos habla sobre una reunión que va a tomar lugar en una localización de la que aún no están seguros. Básicamente termina siendo el Bunker 11. Entonces, poco después de que viésemos ese mensaje, el 21, que es cuando esperábamos que ocurriese algo y así fue, el Bunker 11 lo encontraron en el Bunker 11, pues también Infinity War publicó el primer teaser de la temporada 4 de Warzone, en el que ahí oímos una conversación en la que están esperando una reunión, la que os comentaba en el mensaje anterior. Y resumiendo lo más importante, parece que nos están dando la pista de que el próximo operador posiblemente sea el capitán de capitanes, el capitán de los precios, Captain Price. En fin, en la conversación hablan Echo Charlie Hotel 2-0, Watcher 1, que es Kate Laswell y Nikolai. Y luego aparecen otras dos personas, una es Al Asad y el otro Víctor Sequeya. Ahí hablan sobre, digamos, buenas y malas noticias. La buena vendría a ser que la coalición ha movido tropas a territorio Víctor, así lo mencionan. Podría referirse, bueno, podría ser nombre en clave para Bertansk fácilmente o simplemente que esté ahí también. Luego también muestra imágenes del mapa sobre el Bunker 11, que básicamente nos confirma que es ahí donde está tomando la reunión y tal, y bueno, liga todo con lo de las bombas. Y luego aparece un arma, es difícil de identificar cuál es el arma que veis en esa imagen, pero algunos dicen que es la Galil, podría ser porque además también se encontró algo en los archivos del juego respecto a Galil. Y luego aparece la imagen de Capitan Price. Y básicamente esperemos que sea él el próximo operador. Hay otra serie de pistas, si es que tiene sentido, ¿vale? Dentro de todo esto que se está encontrando. También, por cierto, el actor de voz de Capitan Price, tuiteó una referencia hacia ese teaser que publicó Infinity Ward. Básicamente dando aún más veracidad al hecho de que probablemente llegue como operador. Luego, en una de las últimas actualizaciones de la web de Infinity Ward, añadieron un, entre comillas, mensaje secreto, en el que nos mencionan algunas de las cosas que ya sabemos sobre el Bunker 11, el easter egg, y lo que ha estado ocurriendo en Warzone, en términos de historia y lore. Sin embargo, una parte del mensaje sí nos interesa a los que ya estamos más puestos en la historia, y es la parte en la que nos dice, Esta operación es top secret, y no debería ser compartida fuera de armisticio. Nos arriesgamos a perder Verdansk y comenzar una guerra global termonuclear si la extracción de las operaciones es comprometida. Lo cual me parece muy interesante, básicamente da, o sea, le da, es como la continuación de la historia de las bombas, sabéis que la van a liar, sabéis que la van a liar porque hace unas semanas se filtró esa cinemática en la que, de hecho era como un teaser de la temporada 4, porque se encontró una carpeta llamada temporada 4, así que básicamente será lo que ocurrió a la próxima temporada, y veíamos montones de puntos rojos apuntando a Verdansk, ¿vale? Así que esperamos que pete. Después, esto también nos va a interesar, es otra pista pero mucho más directa, en mi opinión, ya que se puede encontrar dentro del juego, y es muy interesante, seguramente muchos no sepáis de ello. En fin, con la más reciente actualización añadieron esta pequeña cabaña que se encuentra cerca de la prisión de Verdansk, y en ella se puede encontrar lo que parece un prototipo de uno de esos cochecitos explosivos que hemos visto en anteriores Call of Duties, particularmente en los títulos de Black Ops, si no me equivoco. Lo que quizás sea una pista a la próxima temporada, en la que quizás lleguen cochecitos explosivos, o es algún tipo de pista al próximo Call of Duty Black Ops Cold War. De todos modos, sabemos que Warzone y la revelación del próximo COD, y de hecho todos los próximos Call of Duties están ligados de algún modo, así que puede que todo tenga sentido, ¿vale? Que lleguen esos cochecitos a Warzone y que también esté ligado con el lanzamiento de, bueno, la revelación de Black Ops Cold War. Ya veremos, pero definitivamente otro dato interesante. Luego, sí, esto no es tan interesante, ya lo habréis visto, ha llegado el modo Trios Clásico, ¿vale? Battle Royale Trios Clásico, en el que no hay dinero, ni contratos, ni Gulag, ni armamento, ni reapariciones, ¿vale? Básicamente hay que saquear, matar y sobrevivir, es clásico, ¿vale? Esperamos aún el dúos, joder, pero esa es una de las novedades también. Luego, se supone que en el mapa a algunos jugadores, ahora no recuerdo quién en particular de esta cuesta, esto en Twitter, creo. En fin, algunos han estado observando que en los ríos y lugares donde antes había nieve o hielo, ahora se ve algo más de agua y musgo como si estuviese cambiando poco a poco, derritiéndose, lo que podríamos relacionar con la imagen de la presa que ya hemos visto desde principios de temporada en la que esperamos que se derrita de algún modo y cambia el mapa. Y bueno, solo quería destacar eso también como pequeño cambio que puede ocurrir. Y luego, otros detalles interesantes, hay gente que espera que aparezca la minicamp dentro del juego porque se ha encontrado en archivos, en filtraciones, ¿vale? Y puede que aparezca dentro de los bunkers. Esa es una de las teorías que tiene la comunidad. Eso, basándose en uno de los comentarios también que hicieron en una de las recientes entrevistas que también os compartí aquí en el canal de Warzone, en la que básicamente nos decían que entre muchos de los planes que tienen para cambiar Warzone, añadiendo un nuevo equipamiento, nos mencionaron que, bueno, el añadir nuevo equipamiento pero no equipable. Es decir, que no puedas equiparlo tú en tus armamentos, sino que lo puedas encontrar en el juego solamente. Y eso, básicamente, lo relacionaron con lo de la minigamp y la posibilidad de que la añadan en cosas como los bunkers, al menos como novedad así de temporal. Ya veremos, pero es otro detalle interesante que la comunidad está hablando. Y finalmente, estamos apenas a una semana de que llegue ya la cuarta temporada, que debería caer el 2 de junio, si no recuerdo mal. Así que, muy atentos, porque definitivamente todo esto va a llegar a su fin y dará lugar a algo. Seguimos sin saber del todo qué. Pero tenéis en los comentarios, porque por ahora creo que ya hemos terminado con el vídeo. Es probable que pronto veáis aún más vídeos de Warzone, teniendo en cuenta que nos estamos acercando a la cuarta temporada, y en particular ese que muchos estáis esperando que trata sobre la historia. Es decir, muchas de las cosas que os he comentado en este mismo vídeo, de hecho, están muy relacionadas con la historia de Warzone y lo que va a ocurrir. Y ya os hice un vídeo reuniendo toda la historia de Warzone en todas las tres temporadas hasta ese punto. Ahora quedaría añadir todas estas cosillas que han ido ocurriendo y lo que sea que comience la próxima temporada. Así que supongo que para comienzos de la próxima temporada haré un vídeo reuniendo todo lo que se sabe, todo lo que os comenté en aquel vídeo y también todo lo nuevo que se ha descubierto y lo que sea que nos revelen sobre lo que ocurra la próxima temporada, que debería estar bastante interesante a diferencia de las anteriores en términos de lore, historia y también el mapa. Debería cambiar por fin, ¿vale? Así que ahí está eso. Margen de eso, checaos la lista de vídeos de Call of the Warzone, ¿vale? Y si no os habéis fijado a diferencia los vídeos de Warzone de los de Destiny, porque los de Warzone tienen título blanco y los de Destiny título amarillo principalmente, ya mirad si me ocurre alguna otra forma de diferenciarlos. Os lo digo por los que os gusta Warzone, que sepáis que igual no hay tantos vídeos, pero los hay, ¿vale? Así que checadlos porque está interesante. De hecho, el último fue la guía para completar el Bunker 11, explicando cómo abrirlo pero perfectamente, con todos los mapas, todos los audios. Así que pronto veréis más de esos, los que estáis aquí por Warzone, ¿vale? Espero que os estén molando estos vídeos. Y nada, decidme qué opináis sobre todo esto que os he comentado, que tengáis un muy buen día, decidle a vuestra madre que la queréis, bendiciones, suscribíos si aún no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.